Un vídeo, he borrado sin querer el antiguo vídeo Tú tío, ya se quedaba fenomenal la captura, ¿a que sí chicos? Sí, creo que eres una persona Dani que más vídeos borra en YouTube Bueno, este vídeo se trataba de que explota una parte de nuestra casa Un punto del portal, ya está, estamos que tanto Y hemos decidido ir de viaje, ir de viaje No, tranquilos, aquí se ve la casa Pues hemos ido un poquito para yo, un poquito Ay, 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 me ha asustado Dani, me ha asustado, de verdad Vale, ¿alguien tiene trigo para mi caballo? No, no, no tengo nada, estaba picando la tierra y has aparecido todo de la nada con tu caballito Vale, vamos, no, caballo, que no te bajes, tu caballo, macho Venga, vamos hacia la montaña, vamos hacia la montaña, venga Tiraos al agua, le tiramos ya, yupi Espera, jugad, Dani, la has cagao, Dani Espera, esta es una imagen muy bonita Ay, tío, caballo Para Dani y sus esfuerzos Ayudadme, que mi caballo se muere Eh, Lucas, ¿dónde está tu caballo? So caballo, so caballo So caballo Y el caballo se ha quedado ahí Bueno, creo que soy la persona que mejor maneja el caballo Espera, chicos, voy a hacer una cosa, eh Me quedo aquí, duermo, ahora me levanto Tú, tío, con mi caballo, eh Que se suba arriba Que alguien me mate, por favor Bueno, no hace falta, no hace falta, no, no Porque tengo medio corazón y si muero, pues Yo tengo comida, tranquilo No, 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 no Aparezco aquí, se supone Soy nivel 20, ya puedo hacer el cantamiento de la voz Bueno, coger todas las otras cosas Yo no me puedo hacer el cantamiento Y todos a dormir, la primera noche Sí, sí, esperar un momento que yo voy a buscar Va a ser un vídeo cada noche, chicos Va a haber siete noches de esto Va a que encontremos diamante y al menos Una... Espera, que traigo aquí a so caballo Espera, que yo estoy buscando todas mis cosas Tú, tío, os voy a poner un poco de luz Vale, ¿qué más cosas? Eh, vale, me falta la espada de diamante El mechero, me he dejado el mechero, macho Espera, la brújula, ¿cuál es aquí? ¿Habéis cogido mis cosas en el inventario? Por alguna casualidad No Vale, chicos, vamos a dormirnos, venga Voy a poner esto Vale, vale Ay, necesito comida urgentemente Chicos, antes de que venga un monstruo Antes de que venga un monstruo Mi pico, mi pico, esperar, mi pico, mi pico No creo que cansaba Por favor Necesito comida Toma Eh, neces... Por favor, Dani Gracias, tío Venga, dormiros todos, eh, tío Si es también... Era mi cama buena, da igual Bueno, pues la primera noche, venga, ahí ¿Por qué pones un bloque encima de la...? Chica, venga, dormiros Dormiros que el vídeo se hace un poco pesado Lucas, está mi cama Yo duermes en la otra Venga, chicos, dormiros Si me intentaba comer la patata asada, nada más Ah, pensaba que te ibas a generar dentro del bloque Vale, chicos A ver, ahora ¿Dónde están mis caballos? Venga Que su caballo se ha pirado su caballo A ver, caballo de la niña Está ahí, está ahí, está ahí Aquí está su caballo A ver, un ponente ¿Dónde está imponente o sal? A tu caballo, chicos Esqueleto, esqueleto Esqueleto Está allí, en el árbol Ven, ven Cuidado ¿Qué arco encantado? ¿Lo ha dado? Sí, a tu caballo le ha dado A ver, no digo... Caballo de Dani Vuelve con tu amo, allí, allí Mira lo que te dice tu amigo Venga, a todos La escalada con los caballos Este parkour con caballos A ver si subo Imponentus, imponentus No nació para parkours ¿Cómo se llama tu caballo? Ya, uh Ya está, ya está Dios imponentus Imponentus Eh, bueno Cuidado con su caballo, eh Cuidado con su caballo Seguidme por aquí, chicos Seguidme por aquí, eh Voy a hacer parkour Parkour Oiga, ha hecho el parkour Subir por la... No, caballito Pero un poco más abajo Porque allí os podéis caer ¡Saca! ¡Socorro, chicos! Bueno, yo me tiro al agua Porque mi caballo tiene poca vida ¿Verdad? No, 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 para el otro lado ¿Cómo vas? Para el otro lado, imponentus Imponentus, imponentus Por favor Aislados, no hay cabida Y tienes que ir al lado contrario ¿Verdad? A ver, chicos ¿Vosotros caballos tienen poca comida? Porque podemos darle comida ¿Dónde va? ¿Pero a dónde va? Que se tira al agua ¿Cómo podría yo hacer algo? Bruno, puedes construir o algo Yo qué sé Mi caballo me ha salido tonto Si os lo digo No, vamos, vamos Imponentus, tú puedes ¡Sí! No, no, no Y me cae igual a tu No, no, da igual, da igual A ver, chicos Nadie lo ha visto Vale, solo comida para un caballo, eh Así que... ¿Alguien me ayuda? A construir algo para mi pobre caballo Esperad Chicos, de un momento salí comida con un caballo, eh Vale, parados A ver, cojo madera, eh Y te hago un caminito Para que no tengas que sufrir lo que yo he sufrido Dieciséis de madera Y con esto tenemos para hacer un puentecito bien bonito Vamos Ahí, 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 ahí Ahí, ahí Chicos, ¿cómo se crea...? Unas listas de hueso ¿Dónde está...? El polvo El polvo de hueso ¿Dónde está? ¿El polvo de hueso? ¿Pues dónde está el hueso? ¿Esto ya ha crecido? No, no había crecido Ah, qué asco Tú, ¿para qué sirven las líneas estas? Polvo de hueso Polvo de hueso ¿Aparecen debajo? Sí Chicos, no encuentro polvo de hueso, eh Es la cantidad de salto que puedes hacer A ver, si mantienes impulsado la X Buf, saltas más Yo no encuentro polvo de hueso Vale, estamos al máximo Espíame, tengo polvo de hueso Vale, vale, vale Vamos, vamos ¿Os acordáis del caballo de Vegetta, Vicente? Tu caballo tiene lena No puedo plantar más Pon más azaradas, Dani Minicultivos Cultivos provisionales Que le matéis Willyrex con un arco, tío A ver, ¿y mi caballo? En la temporada 1 ¿Cuánta vida tiene mi caballo? Vale, mucha O sea, ¿cuánta vida tiene tu caballo, Lucas? Lucas Lucas, ¿cuánta vida tiene tu caballo? Eh... Vamos, todos menos medio Vale Perdón, perdón Vaya, ya Mi caballo Ahora tiene Dos menos Dos y medio El mío tiene vida, la vida completa Chicos, tío Seguidme ¿Quién es parar ya con mi pobre caballo? Chicos, vamos a continuar Ya sabéis, la búsqueda Vale, me llevo la mesa de crafteo, ¿vale, Dani? Por si acaso ¿Quién sabe cuándo se van a necesitar? A ver, yo llevo mi cama ¿Todos llevéis vuestras camas? No Eh... No, para nada Para nada Yo no, porque me parece que... ¡Eh! ¿No has cogido otra vez la cama? De verdad No, me lo he debido de coger, Dani Yo no, no tengo Tío Ya estoy a dos corazones, tío Eh, Dani, te hemos perdido Por eso se me va la ropa de diamante Eh, Dani, ¿dónde estás? ¿Has subido a la montaña? Sí, ahí estás A ver Ha hecho parkour Ojo, si esto es cueva Sí, se hace muy rápido, ¿no? Deben ir por donde la mures Yo voy a hacer más parkour, venga Vamos subiendo Vamos ¡Ay! Que me muere el caballo Chicos, venga Que vamos muy lento Para os de que vean el vídeo ¡Buff, mi caballo! Está un toque de que Lucas se vuelva a pegar Venga, chicos Uf, no puedo subir ¡Ay! Tío ¡Bruno! ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho tú? ¿Pero por qué le bajas? Si no le he bajado Chicos, estoy encima de las nubes, eh No, de verdad me he traumado A ver A ver ¿Te acuerdas de hace cinco segundos? En el que estábamos hablando De que Vegetta mató al caballero Willyrex Igual, una venganza exclusiva ¡Ay! Chicos, un abejo marrón, eh Un abejo caballo ¡Qué momentos memorables! ¡Corre, su caballo! ¡Su caballo, corre! ¡Corre, su caballo! ¡Te quieren matar, tío! ¡Ay, Lucas! Tú, por favor Chicos, vais a tener que ir a... No pillas al otro caballo, por favor Chicos, vais a tener que ir a mi ritmo, eh Es así, no vuelvo a ir a... Chicos, voy a ir a la montaña, eh ¿Dónde estás, Dani? Yo aquí, con el agua no es fría del mundo ¿Pero para qué bajas con el caballo, macho? ¿Para qué bajas con el caballo? Es mi pregunta ¿A quién le estás haciendo esa pregunta? Aquí, con el caballo Pero si no he bajado Si eres tú el que va pegando... Si eres tú el que está pegando todo el rato Estoy... A ver, pero si tú estás viendo Que estoy dentro de tu... De tu bloque exactamente Con el caballo ¿Por qué pegas? ¿Por qué le pegas? ¿Por qué le das que me pegas? Pero si no has pegado a él Venga Chicos, vamos a contarnos la búsqueda Pues ten más cuidado Ten más cuidado Ten más cuidado ¡Oh! Chicos Hay un incendio Chicos Ah, si aquí estuvimos, ¿no? Eh, pero no será el bombi ese No, no, no ¡Que hay un incendio! Bueno Hay que apagarlo Pero mi caballo, chicos ¿Mi caballo? ¿Por qué no hacemos un episodio que se llame Bomberos en Minecraft? Sí, eh Dani, ¿dónde está tu caballo? Vale, bien Vais a tener que ir a mi ritmo, ¿eh? Por si no lo sabíais Sí, sí Mira Mira, vamos así, ¿eh, Bruno? Tranquilo Así Quiero hacer una cosa que se llama parkour extremo Chicos Chicos Ayudadme Hay un creeper al lado mío Me he caído en una cueva Es un problema Que se cae el caballo ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Madre! ¡No! Ha muerto Dios, el creeper Dios, el caballo ¡Só un caballo! ¡Só un caballo! ¿Qué? No, 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 no No, no, no ¡Eh, je, je, je! ¡Só un caballo sigue vivo! ¡Qué asco de eso, caballo! De verdad, muere ya, ¡só un caballo! Como le mates, te mato a ti en la vida real Así te lo digo ¿Dónde estáis? Tengo vayas dulces, eh, chicos Hemos seguido recto, Lucas ¿Te acuerdas del camino? Que no estoy, no estoy ni en la casa ¡Ah, chicos, que estás vayas! ¿Estás otra vez en la montaña? Parece que sí Porque hay aquí un lago Chicos, a ver ¡Ah, vale, vale! Que estoy donde estábamos antes Fue bien Vale, vale, vale Me voy a ubicar Me voy a ubicar Venga, chicos Vamos a hacer algo de provecho Que si no olvides Hace aburrido, venga Estoy en una montaña Con dos, uno o tres árboles ¿Te acuerdas del camino que era, no, Lucas? No, veo a la derecha Una montaña con dos picos llenos de nieve En frente Otra con picos llenos de nieve Y a la izquierda Veo un pantano, ¿vale? Vale, pues ve aquí A una de las montañas Y si sigues yendo recto Pues a lo mejor me ves el nombre Chicos, yo me estoy perdiendo, eh Vale, pues vuelve, vuelve ¿Me ves el nombre? ¡Ah, vale, vale! Estoy donde las camas Aquí hay una cama Vale, vale La necesitas de una Pues no, sígueme No fastidies, de verdad Estoy donde las camas Y tengo una cama en la mano Vale, bien, bien Pues esa será tu cama Chicos, ¿y cómo perdamos nuestra casa? Chicos, ayuda Aquí estoy No la perdemos Estoy con vosotros casi Ay, de verdad El socaballo, de verdad ¿Por qué sigue vivo Socaballo? Chicos, ¿lo habéis puesto vosotros? ¿O ya estaba así? Que hay como un puente ¿De qué? Vale, estamos por aquí Sí, 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 ese es el puente Que puse para que Lucas pasara Aquí hay más cosas ¿Ya, Lucas? Eh, me has cogido A ver, chicos Chicos Quedamos todos Donde el fuego, venga ¿Cuánta vela tiene? Pero que no ha sido Culpa de mi caballo Que ha sido culpa mía Que le ha dado a tu caballo Ay, de verdad Chicos, vamos todos Donde el fuego, venga No, no, no Donde el fuego No sé dónde está No sé, tío ¿Estoy mirando el socaballo De una manera? Tío, que no ha sido Culpa de socaballo Que ha sido mi culpa Y punto Dejar pobre socaballo Libre De sus penas Vale, estoy en la montaña En la que socaballo Mató a tu caballo No, se aguda Dani, pensaba que la soca Bruno, ha muerto tu caballo No, te enteras ahora Oye, no le hables así Que es youtuber, eh No, no, no Es youtuber Hay que respetarle Sí Pero vamos Cinco minutos de episodio Y todavía no se enteras De que mi caballo ha muerto Por culpa de Lucas Sí, claro Y encima Que tú te has caído En mi bloque Y yo he dado un picazo Y tu caballo ha muerto Qué bien A ver Está aquí te acercas a mí Hay un escenero A ver, chicos Yo creo Que esta idea De ir aquí Creo que es mala De ir de expulsar Me voy a volver a coger Un caballo de mi vida A ver, chicos Todo esto La culpa Todo esto La tiene una persona Chicos Chicos La culpa La tiene solo una persona ¿Me matas? Bueno, matame yo Chicos ¿Y quién tiene la culpa? Pues yo Porque he tenido esta idea Que nada Estoy al lado de la casa No, la tiene La tiene Es que creo Minecraft El que creo Minecraft No te fastidia Chicos ¿Dónde estáis? El creador de Minecraft ¿Maincraft? ¿Nació? El caballo de mi vida No, no, el caballo Se va a quedar ahí El caballo ¿Vas a venir Tú a por él? Y se acabó Por favor Que estoy en la casa Que estoy en la casa Pero que estás en casa Estoy en la casa Acabo de morir Por culpa de un esqueleto Vale Volvemos todos a casa ¿Qué os parece? Ojo Sí, sí, sí Mejor Pero Lucas Tú ya estás en casa Entonces Espera, Bruno Baja Que aquí está el caballo De Lucas Por favor Que alguien Ay, hijo caballo Si el caballo Eres mío Mátale Mátale, corre Y aprovecha que no ha andado Muere No, tío Porque ya ha muerto Tío, ya ha muerto Tú, tío, ¿qué ha muerto? ¿Quién anda? Es que eres con toda mi parte A ver Por favor Venid a casa Con su caballo Sí, sí Es que Dani Está intentando hacer parkour Tengo un Enderman Chavales Vale Si no le miras a la fase Como Slenderman No pasa nada Chicos Creo que esto ha sido una locura Lo que hemos hecho Para empezar La idea fue tuya Eso sí Todos fuimos detrás de ti Es lo único malo Y luego para terminar A ver Vamos a hacer una tumba Para el caballo de Bruno Sí, sí Lucas Te lo compensaré A Lucas A Lucas No le invitamos Al funeral Que nada No, no Es que Le vamos a invitar Le vamos a estar Con una amapola Como en el primer episodio Pegándole Con una flor En un episodio Nos peleamos todos ¿A que sí? En un episodio Cuando estuvo Estuvo una tía jugando Nos empezamos a pegar todos Ah, sí Que Danny se fue Y no hablaba Y entonces Habéis traído A su caballo No, yo estoy subiendo Y su caballo No salta ni una mierda Vamos, vamos, vamos Venga, chicos Su caballo no nació Para hacer parkour A ver ¿Qué hemos aprendido De esto? Que hay que Que no hay que Que no hay que Que no hay que Que al caballo No se tiene que tirar A mis bloques Cuando vayamos Con el caballo Otra cosa Que hemos aprendido De esto Es que Que hay que luchar Entre nosotros Que nada Espera Yo he aprendido una cosa Yo veo la casa Yo veo la casa Yo veo la casa Yo veo la casa Yo todavía no he subido Yo todavía no he subido Yo veo la casa Yo todavía no he subido Yo veo muy lejos La La aldea Y me veis a mi Me veis a mi No, solo veo la aldea A ver Mira, que me mate El enderman Que quiero verlo ¿Qué quería decir? Si yo he aprendido Una cosa Y es que Lucas Apunte bien al bloque Porque si yo me muevo Un centímetro solamente Porque es que no he bajado Siquiera del bloque En el que estaba No ¡El enderman! ¡Socorro! Dios, este caballo Socorro, chicos El enderman me quiere matar El caballo de Bruno No quería morir Ha sido asesinado Por un esqueleto Lo ha puesto en la pantalla ¿El caballo de qué? De Lucas Genal Yo por desgracia Continuo con tu caballo El enderman está en la puerta de la casa El enderman está en la puerta de la casa A ver, chicos Yo voy a explicar Yo voy hacia la casa He dejado mi caballo en el agua Esta noche Y aquí es que hemos aprendido Vale ¿Qué Lucas tiene que apuntar bien a los bloques? El caballo de Bruno muere Bueno, pues yo voy a casa Y termina el vídeo Creo que el enderman se va a cargar la casa Tragedia de aventura ¡Ay! ¡Me ha dado! Tranquilo, le veo, le veo, le veo Le veo, le veo Está fuera de la casa Si vosotros veáis lo que estoy sufriendo ahora mismo para llegar a casa ¡Alejate! ¿Tienes a su caballo? ¿Tienes a su caballo? ¡No! Siga ahí en la ladera de la montaña ¿En serio, tío? Ay, no, tío, verdad El anda ¿Va a seguir con él? El está que salinté No, no, no Te pido en el mando Ay, no, no Ay, no, no Ay, no, ay, no Ay, 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 ay ¡Vamos! Ataco a caballo Tu araña, tu asceso caballo no mata ¡Tú! Tenemos un ojo Tenemos un ojo ¿Tú, un ojo? ¿Tú, un ojo? Finalizadora Tenemos uno Perla finalizadora Aprendiendo español En vez de decir enderpearl Ver la finalizadora Voy a ponerla en la sala de pociones La acabo de gastar, tío La acabo de gastar La verdad finalizadora ¿Dónde está su caballo? Tío, la acabo de gastar al teletransportarme Sin querer Estoy donde dormimos la primera vez Bueno, tú coge la cama y Chicos, yo tengo que irme Tú duérmete y termina el vídeo así yo solo, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué estoy llegando? ¿Qué llego? ¿Qué llego? No, un zombie, un zombie Sí, lo que he quedado con mi amigo No, te creo Ah, vale Eh, aquí hay un caballo, tío Vale, estoy llegando, estoy llegando No, 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 crucer, crucer No, no, no No, no, no Su caballo sigue vivo Por desgracia, su caballo sigue vivo Bien, su caballo Suéltale Caballo Su madre Este caballo Este caballo Este caballo No lo voy a sentar Bueno, chicos Ahí se tiene Ciento caballo Te quiero, amigo Voy a coger al hermano De imponentes Bueno, chicos Entrar que se termina así el vídeo Vale Entrar a la casa Bueno, pues Para lo que lo están viendo Así termina el vídeo Es pena Ahí va No vuelvo a ir de aventuras Con un caballo Estoy escuchando una cosa No vuelvo a ir con Lucas Eso taca el caballo No voy a volver Vale, mi perro Un perro que tuve Ha matado al malo Qué épico, ¿no? Sí Un esqueleto Venga, bueno, así termina el vídeo Chicos, así termina el vídeo Para los que lo están viendo Adiós Y cuídos aquí todos Venga, ¿eh? Esperad, esperad Esperad, esperad Venga En tres Dos Uno Bruno Te voy a golpear al caballo Así termina el vídeo Y hasta luego ¡Gracias!